El primer caso que tiene el Departamento de General Alvear es una persona que se ha contagiado en contacto estrecho con un familiar directo en la ciudad de Mendoza. Cuando a él lo notifican primero, después, por supuesto, que su hermana tenía COVID y él cuando comienza con síntomas realiza la consulta, estuvo en su domicilio y cuando realiza la consulta se interna como caso sospechoso, se aplica todo el protocolo correctamente, como venimos trabajando en toda la provincia de Mendoza desde el Ministerio de Salud. Y bueno, se ha confirmado por el laboratorio había una alta sospecha, una alta sospecha por hacer un contacto estrecho, por síntomas presentados, por la clínica que había presentado, por el trabajo realizado muy, muy bien, meritorio, y hay que felicitar a todos los intervinientes en el Hospital de General Alvear, la infectóloga, el grupo médico, los directivos y el grupo clínico quienes participaron en el seguimiento incluso del diagnóstico, tenía una alta sospecha y bueno, fue confirmado por, fehacientemente, por PCR. ¿En estos momentos está internado y aislado? El paciente sigue internado, es buen estado general y sí, está aislado, y también quiero recordar que se ha hecho como corresponde, escudamiento, el aislamiento de contactos estrechos, de contactos familiares convivientes, algunos que han tenido síntomas sospechosos, se les ha realizado un hisopado que ha sido negativo, lo que no indica que no puedan presentar síntomas, que no puedan estar contagiados, eso hay que mantener una conducta expectante activa, pero por sobre todas las cosas, como se recomienda en estos casos, preventivamente es el aislamiento, el aislamiento que lo están cumpliendo y que lo van a seguir cumpliendo en el domicilio por ahora. El aislamiento es hasta su recuperación, por ahora es de acuerdo a protocolo y de acuerdo a como tenemos en la región sur, lo realiza en el hospital de General Alvear, hasta que sea dado de alta como corresponde, de acuerdo a protocolo. Los contactos guardan contactos estrechos, y bueno, los convivientes, cada uno en su vivienda, y están aislados. Nosotros no tenemos en la región sur declarado circulación viral comunitaria persistente, y potenciemos que debemos cuidarnos, que seamos responsables de nuestros propios actos, por el bien común e individual.